Hola, un abrazo para todos, aquí estamos desde la capital del Valle del Cauca, hace un calor ni el perraco, le cuento que el calor que hace hoy en Cali es una cosa de locos. Este video lo he hecho hoy solo por una situación, averiguar más de lo de Iván Alboleda, porque obviamente le creo lo que dice el presidente Arias Junior, pero me he ido más allá, porque hombre, el viernes, ¿qué fecha es esa? Este viernes pasado fue viernes 5, o sea que eso fue el día 28, el día 28, que fue viernes, fue cuando presentó los exámenes médicos el señor Iván Alboleda, ese viernes por la tarde-noche los presentó, los exámenes médicos, ese día Arias Junior y los dirigentes, yo vi a Herrera allá en México, bueno todos los que podían hacer algo por el tema del contrato del jugador, estaban en México, bueno, se delegó gente, pero le creo a Arias Junior que cuando hablaron con el jugador para poder presentar los exámenes médicos, él aceptó las condiciones, él aceptó las condiciones económicas, porque de otra manera tú no te vas a presentar como jugador de fútbol a unos exámenes médicos si económicamente no has arreglado, primero tienes que arreglar para que los exámenes médicos simplemente hagan el trámite de firmar el contrato, entonces me quedé con la cosita, ¿no? Ah bueno, y entonces encontré al que era, y el que era está adentro, y él no viaja a México, él se queda, y entonces el hombre me dijo lo siguiente, mira Caféfo, los exámenes médicos el viernes, perfectos, el sábado él habló con Hernán Torres vía telefónica, el sábado él habló con Hernán Torres vía telefónica, porque Hernán Torres fue el que lo trajo del olvido, porque el señor Iván Arboleda estaba en la tierra del olvido, el que lo trae de la tierra del olvido al señor Arboleda es Hernán Torres, que se da cuenta, le dice a los dirigentes, se hace todo el trámite, viene, llega, pum, se presenta, porque de lo contrario, porque no llegó a millonarios, yo ahora no tenía ni idea de dónde estaba jugando Iván Arboleda, no tenía ni idea, pero los de millonarios no son bobos tampoco, eso es lo que me imagino que pensarán muchos, para mí es del lealtad, pero bueno, eso en el fútbol, eso va allí venga, lo que yo le digo es que el día sábado se habló, trabajó el día domingo en Pance, trabajó lunes festivo en Pance, dos días, trabajó martes y el martes lo vio el técnico, habló con el técnico, faltaba el contrato, faltaba el contrato, como era de esperarse, se lo mandaron al empresario, a la gente, pues él tiene un representante, se supone que va a llegar ahí, yo no sé si fue un error, fue una novatada o fue qué, pero no le mandaron un contrato a Iván Arboleda, él se pegó de ahí, porque resulta de que el día martes todos los medios de comunicación, nuevo arquero del Deportivo Cali y media, Iván Arboleda y todo, se presenta la novedad en Bogotá con el caso de Novoa, que por lesión pueda que no esté, bueno, en fin, y entonces el gato Pérez, y me dijeron que como buen directivo que es, le dijeron, pero Iván Arboleda no ha firmado contrato, dijo, ¿cómo así?, no, pero Iberá, lo llamó, de una arreglaron, el miércoles, casi martes por la noche miércoles, de una arreglaron, y le citaron tiquetes para el día jueves, no se sabe en esto, si Judas hubiera sido capaz en esta época de ir hasta tanto, pero lo que yo supe es que realmente el señor Iván Arboleda no dijo nada, absolutamente nada, y lo único que dijo él es, chévere, profe, todo el equipo bien, qué bacano, habló bellezas de la sede, porque este man habló bellezas de la sede, dijo que el Cali es el único equipo de estadio, eso hizo unos comentarios espectaculares, se tomó fotos con todo el mundo allá, eso hay una locura, claro, él nunca subió nada del Cali, porque obviamente no le habían hecho el contrato, entonces, yo no sé qué fue lo que pasó, por qué no le llegó el contrato a él, pero me dijo el presidente que lo enviaron a la gente, a la gente le enviaron el contrato, resulta que eso es normal, el agente lo revise y le dice, mira esto sí, esto no, resulta que el día martes por la noche, miércoles, el señor Gato Pérez, presidente de Millonarios, o dirigente de Millonarios, yo no sé qué cargo tiene allá, muy vivo, se adelantó, alguien le dijo, mira, lo de Novoja es esto y esto, dijo, uy, hay que buscar arquero pronto, y dijeron, ¿cómo te parece que no ha firmado todavía Arboleda? obviamente, ¿quién más puede llamar, por el amor de Cristo, a contarle eso al señor Gato Pérez? pues el empresario de Arboleda, lo único, ¿quién más? como me lo dijo la persona, lo llamó, dirá que no, se arrodillará y dirá que no, lo llamó, entonces, le hicieron la llamadita, el oídito bonito, le hablaron bonito, unas cifras impresionantes, económicas, y entonces, se pegó Arboleda, de que a él no le llegó contrato, y como a él no le llegó contrato, entonces, él puede decidir con quien sea, y el día jueves, se quedó callado, porque él no dijo nada allá, él allá no dijo nada, que no tengo contrato, que nada, él no dijo nada, y él estaba muy contento, muy todo, porque es que, de la tierra del olvido, lo trajo el Cali, él estaba en la tierra del olvido, no figuraba para nadie, nadie, nadie pensaba, en la existencia de Iván Arboleda, entonces, el hombre, calladitamente no dijo, tengo tiquetes para ir a Bogotá, a ir a jugar, a presentarme a exámenes médicos, con millonarios el viernes, el jueves no dijo nada, y se fue en avión, apareció, estuvo el jueves en la noche, en Bogotá, habló con Falcao, su amigo, su pana, es normal, listo, volteó todo, y el día viernes presentó el examen, y ya es jugador, ahí usted lo está viendo, todas las cosas, lo que dice, maravillado, y mire, el video me conmueve, ¿qué? video haces, Arboleda, ni Judas, hubiera sido capaz de tanto, no, no, sí, error tuvo que tener el Cali, en que, ¿por qué se demoraron tanto? Pues, me dijeron a mí, que porque estaban en México, porque era sábado, no se hacía nada, domingo tampoco, y era un festivo, pero el martes, ¿por qué no le hicieron firmar contrato a él? Es lo que yo digo, o el miércoles, esa partecita, me la tienen que también hablar, los dirigentes del Deportivo Cali, porque algo pasó ahí, alguien se equivocó, en el procedimiento, del contrato, pero, salvo a ese alguien, porque resulta, de que el contrato, se lo enviaron al, al señor representante, el representante, tenía el contrato, fin de semana, lunes, o sea, que tuvo todo el tiempo, para pensar, de que Millonarios, no iba a tener un arquero, y necesitaba un arquero, definitivamente, los, los representantes, son personas, yo no voy a decir la palabra, son Judas, personas que no se les puede creer, con razones que el fútbol, a veces, está como está, con razón, es que, es que, ¿para qué te pusiste a decir, que por, un familiar que había muerto, vos venías al Deportivo Cali, a cumplirle, ese deseo, de que taparas en el Deportivo Cali, pobre familiar, se murió el familiar, y está por ahí en el cielo, o donde esté, y Dios mío bendito, me imagino que no va a tener descanso, porque este pajudo, este mentiroso, no le cumplió, no le cumplió, que yo sepa, la promesa no era para Millonarios, la promesa era para estar, en el Deportivo Cali, debe ser, debe ser que, que a última hora, cambió todos los, los papeles, y dijo que, uy pero que horrible, que mentiras, quedaste como un zapato, Iván Arboleda, yo creí realmente, en realidad, que eras un verdadero hincha, del Deportivo Cali, como dijiste que eras hincha, del Cali y todo, a mí sinceramente, Iván, me da vergüenza, que mi amado equipo, del alma Deportivo Cali, tenga un hincha como vos, pero bueno, que te vaya bien, que te vaya bonito, definitivamente, y los dirigentes, me da culpa, tienen que hacer algo, tienen que decir, nos fallamos, con los empresarios, no le tengan tanta fe, a los empresarios, que ustedes, por eso fue que el señor, Hernán Torres, hizo lo que hizo aparte, porque él no quería nada, con los empresarios, es que no fue, a ver, no fue un empresario, el que entregó, el nombre de Iván Arboleda, para el Deportivo Cali, fue Hernán Torres, pero eso había que hacerlo, así bajo cuerda, entonces hermano, hasta cuando a usted, le va a pasar lo mismo, con los empresarios, que le quita jugadores, se lo llevan a otros equipos, y todo, no realmente, es una vergüenza para mí, y mi amigo Oscar Kukaita, el famoso empírico, 100%, pues yo comparto, este audio que me manda él, sobre este tema, le pedí el favor, un concepto, porque él ha estado muy al tanto, de todo esto, esto es lo que dice, tiene mucha razón, hay algo extraño, raro, pero bueno, ahora nos quedemos con eso, quedémonos con que el nuevo arquero, que va a llegar al Deportivo Cali, el extranjero, no digo la nacionalidad, pues, tuvo una brillante temporada, hay videos, hay números, atajadas espectaculares, volador de palo a palo, de pronto ahora, no tiene la continuidad, no la ha tenido, no la va a tener, y por ahí puede ser el arreglo, pero que arreglen bien rápido, y todo, y firmen contrato, porque, qué líos, qué líos de representantes, qué líos con los contratos, en el Deportivo Cali, qué líos tan berracos hermano, increíble que una institución, y yo le pido el favor a Aria Junior, que se asista de abogados hermano, de aquí en adelante, y de todo, y que contrate si quiere usted mismo hermano, porque ya le toca a usted invertir la plata, Aria Junior, un abogado personal, una persona especialista en el tema, de los contratos, porque, si no, esto que ha pasado con Arboleda, es un ridículo, sí, para mí la culpa es de Arboleda, pero de todas maneras, el Cali está involucrado en el ridículo, no hay derecho, increíble, increíble, el miércoles el partido será a las 7 de la noche, y Colombia está a 90 minutos de ganar el Uruguay, para clasificarse a la final, de la Copa América, y después de 23 años, volver a una final de Copa América, hace 23 años estuvimos nosotros, en la semifinal, estuvimos que fue contra Honduras, y estuvimos también en el partido de la final, contra México, cuando Colombia en Bogotá, fue campeón de la Copa América, estuvimos allá con el malagueño, un abrazo al malagueño que está en España, un abrazo para mi padre, el malagueño que está en España, hoy por hoy trabajando, abrazos para él y su familia, y bueno, esperemos que esta sea, un abrazo para todos, el fiscal de la información soy yo, chao.